En Mazatlán existen muchos arroyos y canales, la existencia de estos es fundamental para los tiempos de lluvia. Sin embargo, el tirar basura en ellos podrá provocar inundaciones y desbordamientos. Acompáñanos a conocer más sobre este tema. Si alguna vez has caminado por la orilla de algún arroyo en Mazatlán, te has dado cuenta que la basura abunda en algunas zonas, sobre todo en zonas donde no hay vigilancia o hay terrenos invadidos. Un ejemplo de ello es el Arroyo Jabalines. Este atraviesa gran parte de la ciudad y son muchas las colonias que están asentadas en sus márgenes, por lo que no mantener limpios estos caudales podrían ser causantes de inundaciones. En temporadas de lluvias pasadas, colonias como Jacarandas, 20 de noviembre y La Foresta se han visto afectadas por el desbordamiento del Arroyo Jabalines y aunque el dragado en arroyos es importante, mantenerlos limpios lo es aún más. ¿Hace falta más atención por parte de autoridades? ¿Más vigilancia? ¿Más trabajos de limpieza? ¿O es culpa de la ciudadanía por seguir arrojando basura a las orillas de los arroyos? El no tirar basura en arroyos y canales es fundamental para evitar que estos se desborden. Ahora, déjanos tu opinión en los comentarios. En Imágenes de Edición, Ulises Burgueño. Reportó para Reacción Informativa, Kevin Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias!